Diputado, buenos días, muchas gracias por la recepción. Lo que quiero resaltar en este día es que estamos cumpliendo el 200 aniversario de la consumación de la independencia. En este marco es que se propuso este evento, creo que tiene un gran significado para México, para nuestra nación. 27 y 28 de septiembre son los días que marcan en el calendario, que aunque poco o poco lo celebramos, son los días más importantes que a México nos crean como nación. Entonces, muchas gracias, gracias a la atención del Diputado, cuando le propusimos este evento con abogadas del Estado de México. Luego, luego abrió las puertas. Incluso, déjenme decirles, espero poderlo decir aquí, la sede donde estamos lo abrieron especialmente por la importancia de los 200 años que está festejando nuestra nación en el marco de las abogadas. y estar festejándolo con las abogadas y conmemorándolo, pues es de gran significado. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos a todos los invitados especiales. Y, bueno, aquí Whisky Luca nos espera siempre. Muchas gracias. En uso de la voz para dar la bienvenida, la maestra Claudia Lisbeth González Flores. ¿Dónde se inician después de todo los derechos humanos? Estos derechos comienzan en lugares tan pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Y aún así, son el mundo de la persona individual, granja u oficina, donde ella trabaja. Tal son los lugares donde cada hombre, mujer y niño, busca justicia, oportunidad y dignidad. Iguales para todos, sin discriminación. Si estos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos, en nuestro entorno, nuestra voluntad y nuestro objeto será en baño. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos colegas, amigas, grandes líderes, grandes abogadas destacadas del Estado de México. Es para nosotros la Barra Mexicana de Mujeres Abogadas Emprendedoras que presido, un verdadero placer poder congregarnos el día de hoy a 200 años de la conmemoración, de la consumación de la independencia de nuestro país. Un día como hoy, el 27 de septiembre de 1821, entraba el Ejército Trigarante, bajo tres principios, independencia, unión y religión. Y hoy también estamos bajo esos principios, tal vez el tercero no, respetando cada quien su ideología, pero sí el de la unión, el de la hermandad, el de la unidad. Y qué mejor que este evento sea testiguado por grandes personalidades de nuestro Estado de México. Es por eso que me permito darle en primer lugar la bienvenida a nuestro anfitrión, al diputado Enrique Vargas de Villar. Quiero yo comentarles que desde el inicio, en el acercamiento con el diputado, obtuve un sí, un sí a la educación, un sí para la academia, un sí para trabajar por las mujeres y por las mujeres mexiquenses. Y eso se agradece, porque habla de voluntad política, esa voluntad que requerimos para tener cercanía la ciudadanía junto con las autoridades y poder entonces generar políticas públicas certeras en esta pirámide donde tenemos autoridades, sociedad civil y empresarios. Muchísimas gracias, diputado. Las mujeres mexiquenses y en específico el gremio de abogadas, que me acompaña también con mis compañeros abogados, porque somos una organización incluyente, inclusiva. No nada más hablamos de mujeres, no estamos peleadas con los hombres, buscamos binomios equilibrados, buscamos hacer una cuerda. Para mí es un verdadero placer poder estar en uno de los municipios más importantes del Estado de México y poderlo compartir en alianza con mis iguales. Muchas gracias, diputado. Darle la bienvenida a una mujer que yo admiro y respeto desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de coincidir con ella en una mesa en la que una abogada, sencilla, la de la voz, le dieron la oportunidad de estar con aquel procurador en ese entonces. Y estaba esa mujer, esa mujer que hoy ha dado muestra de asumir cargos por capacidades y no por género. La maestra Mirna Araceli García Morón. Gracias, maestra, la Mirna, por acompañarnos y atestiguar. Y qué mejor que hablar de prerrogativas y protestales que son inherentes al ser humano. En palabras del doctor Alberto del Castillo del Valle, de quien viene un poco retrasado, pero ya no tarda en llegar nuestro ponente. Qué mejor que hablar de derechos humanos, de este mundo de los derechos humanos, que a veces lo traducimos a una simple defensa de una persona o de un individuo delincuente. Cuando el mundo de los derechos humanos es enorme, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con libertades, tiene que ver con dignidades. Qué mejor que hablar de derechos humanos, y en la voz de los mejores, del doctor Alberto y de la maestra Reyes Baca, quien ha sido distinguida por la UNAM. Espero que no tarden en llegar. Muchas gracias, bienvenida, querida presidenta. Sea usted recibida con el calor que merece. Dar de igual forma... Dar de igual forma la bienvenida a una mujer que dado su encargo, por la simple complejidad de los asuntos que pasan por su mesa, ha dado muestra de cercanía con la ciudadanía. Muestra de ello es la cercanía con mi hermana femela, casi de asociación con la maestra Elena Lara, trabajando por las mujeres para erradicar la violencia de género en temas de violencia familiar, y buscando generar las mejores condiciones para ir bajando estas estadísticas tan lamentables en las que se encuentran las mujeres en el Estado de México. Muchas gracias por esa cercanía con la autoridad y por estar hoy presente. Maestra Dilcia Samanta García Espinosa. Dar de igual forma la bienvenida a todos mis iguales, a presidentas y presidentes de los distintos colegios que hoy nos acompañan. En primer lugar, a la maestra Elena Lara, Paula. Una mujer que como ella se define es cuatro por cuatro, que lo mismo es que sea en la una de la mañana, a las tres, a las cuatro, a la hora que sea, porque las mujeres no tienen horario y requieren ayuda. Sea usted bienvenida, maestra, amiga. Darle de igual forma la bienvenida a mis compañeros colegas presidentes, Texcocanos, al maestro Héctor Herrera, González Herrera, González Barrera, González Barrera, líder de los Texcocanos, un abogado destacado. Hacerse bienvenido, presidente. Dar la bienvenida de igual forma a un hombre que soy testigo de su inclusión, de su respeto y de su nueva masculinidad. La primera vez que fui discriminada con mis compañeros abogados en una mesa de trabajo, me mandaron a la cabecera, casi sin silla, como algunas compañeras les ha pasado. Y hubo un hombre que cedió su lugar y me dijo, maestra, siéntate aquí. Y ha dado muestra de nuevas masculinidades, además de ser un campeón en la oratoria. Es para mí un verdadero placer poder presentarles y que me acompañe el maestro catedrático de la FAEN, Fernando Juárez Dávila. Gracias, amigo. De eso somos nosotros los que queremos trabajar. De igual forma, darle la bienvenida a un joven destacado, doctor en Derecho, que ha dado muestra de que, a pesar de ser una asociación joven, pueden trabajar y pueden pisarnos los talones y nos pueden echar para adelante para que sigamos en este andamiaje por la cultura, por la academia. Gracias, doctor Fernando Hurtado, por estar con nosotros, junto con sus compañeras. Saludadas. De igual forma, quiero darle la bienvenida a una mujer que es la responsable de que esté constituida la Barra Mexicana de Mujeres Abogadas Emprendedoras. A una mujer que yo respeto como profesionista, pero también como mujer. A la doctora Teresa Peña Gaspar. Muchas gracias. Gracias. Darle la bienvenida igual a alguien que me ha dado su amistad, que hemos compartido ideologías inclusivas, a la licenciada Patricia Valdiviesco. Muchas gracias. Y en general darle la bienvenida a todos ustedes, queridos compañeros, a este encuentro, a esta charla jurídica, a hablar de derechos humanos. Porque tenemos un común denominador todos los que estamos aquí, que todos le apostamos a la educación, que todos le apostamos a la academia. Carla Chavarria, desde la academia también. Ese es nuestro común denominador. Que queremos generar cambios, como dice el eslogan de Paula, generar cambios de conciencia. Que queremos generar reflexiones, que queremos un mundo mejor, alineado a estos ODS, de la gente a 2030. Educación de calidad, igualdad de género, paz y justicia, y alianza. Y como diría el activista Jesse Jackson, la muerte es una realidad ineludible. Los hombres mueren a diario, pero las buenas acciones siempre viven. Sean todos ustedes bienvenidos. En uso de la palabra, la maestra Elena Lara Paula, en representación de la Alianza. Buenos días a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Así es, General Cambios de Conciencia, que SOMEX, presente hoy en esta alianza, muy complacida de estar en Vizquiluca. Gracias, diputado Enrique Vargas. Gracias a la presidenta Mirna. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Este día, además de estar cerrando filas entre abogados y organizaciones civiles, creo que lo más importante es que estamos diferentes niveles niveles de gobierno y la sociedad civil. Caminar en este camino de cultura de la legalidad creo que es lo más importante. Llegar a romper todas esas brechas de inequidad que tenemos en la sociedad. Ya no queremos más leyes, pero las necesitamos. Ya no queremos más policías, pero las necesitamos. Ya no queremos más balas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta nada más nos va a seguir generando violencia? La violencia la hemos normalizado. Diputado, le pedimos que nos ayude desde la Cámara a hacer estos cambios, a que esta agenda legislativa sea real, que no sea de mentira, que realmente encontremos el castigo para todas las mujeres que son víctimas de violencia, para toda la sociedad que es víctima de la violencia de género. Porque recordemos, género no es ser mujer. ¿Sí? Género, estamos hablando de todos, de todas las identidades de la diversidad sexual que existen. Lamentablemente, nosotros, como asociación civil, tenemos ya 10 años trabajando con las víctimas, con todas las víctimas directas e indirectas, donde hay una violación de derechos humanos, presidenta de derechos humanos. Le pedimos su apoyo para que ya no haya más víctimas, para que no tengamos más culpables que no son culpables, que nada más son simulaciones. Gracias, maestra Adilcia, por todo el apoyo que hemos tenido por parte de usted en todo lo que es violencia de género. Gracias, le pedimos que le dé también al licenciado Alejandro Jaime, fiscal. Porque nosotros somos una de las pocas asociaciones civiles que estamos trabajando para poder tener a las embajadoras para prevenir y erradicar la violencia de género. Volvemos a lo mismo, género no significa nada más violencia a las mujeres. Se nos olvidan los niños, se nos olvida que existen todos los desaparecidos y desaparecidas y dentro de los desaparecidos y desaparecidas tenemos más hombres en la mayoría del Estado. Se nos está olvidando todas las personas de la diversidad sexual, las personas de la tercera edad, niños y niñas. Tenemos que hacer cambios, de nada nos sirve tener leyes, policías, tener tantos cambios si algo que nos está faltando es construir paz y modificar nuestro metro cuadrado. Sí, nuestro metro cuadrado. Si ustedes no cambian vamos a seguir teniendo feminicidios, homicidios y vamos a tener toda la violencia. Yo no estoy de acuerdo en las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque todos los caballeros que están aquí presentes incluyendo el diputado Enrique no creo que sea una nueva masculinidad. Es una persona, es un caballero. Lo que tenemos que hacer es reeducar a las mujeres en la feminidad y reeducar a los hombres en la masculinidad. No existen nuevos. Tenemos que romper con todos esos roles, estereotipos y paradigmas que han estado marcando una sociedad. Una sociedad en la cual muchas mujeres también dicen rompamos el pacto y les preguntamos ¿cuál pacto? No saben cuál pacto. Entonces lo que tenemos es que cambiar, educar, educarnos a nosotros a ser una cultura hacia la paz y saber realmente lo que estamos manifestándonos. Los derechos humanos no vamos a decir que nada más son para las mujeres. Recordemos que la violación de los derechos humanos es cuando el gobierno está violentando a la sociedad. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que saber también que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a una persona que quiero muchísimo. Dircia, Mirna, muchísimas gracias. Espero trabajar y prometo molestarte constantemente. Diputado, pues ya tengo camino andando de estarlo molestando. Todos los que estamos aquí firmando, doctora Irán Arteaga de Derechos Humanos, muchísimas gracias. Todo el equipo de GESOMEX que día a día trabajamos para mejorar todo lo que hacemos. Gracias. Y pues aquí estamos en Cultura de la Legalidad caminando unidos para construir paz. Gracias. Cedo el uso de la voz a la doctora Delcia Samantha García Espinoza de los Monteros. Muy buenos días a todas y todos. Realmente, en nombre de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México y de mí misma, no solamente desde la perspectiva profesional, sino personal, para con Elena, por supuesto, con el diputado Enrique Vargas, con mi firmita. Y con todas y todos los compañeros, compañeras que estamos aquí, pues realmente me siento muy congratulada de tener estos símbolos de alianza, estos mecanismos formalizados de aquello que de todas maneras hacemos todos los días, que es conjuntar todos nuestros esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres. Muy bien lo dijo Elena, hablar del género no solamente es hablar de mujeres, es hablar de mujeres y de hombres desde la construcción social que nos han desgraciadamente heredado para poder acumular ese listado de lo que es ser y hacer para tener una aprobación social incluso dentro de nuestro núcleo familiar cuando se trata de generar más comunidades y femineidades tradicionales. señoras y señores es eso justamente en donde en nuestro metro cuadrado tenemos que buscar la manera de erradicar estos roles sexuales tradicionales que son los que generan discriminación, la discriminación que genera violencia, la violencia que genera lesiones, que genera delitos sexuales y desgraciadamente violencia feminicida. Este día en donde todas y todos nos encontramos aquí convocadas y convocados para poder coordinar acciones de la sociedad civil, de la abogacía feminista tanto de hombres como de mujeres es que tenemos que ir buscando construcciones distintas no solamente para ejercer el derecho sino también para ejercer la ciudadanía dentro y fuera de los espacios privados. Yo doy infinitas gracias porque nos hayan contemplado para poder estar acompañando testificando este importante convenio y pues saben cada una y cada uno de ustedes que cuentan con esta Fiscalía que cuentan con la Fiscalía Central de Género y que cuentan con todas y todos nosotros para el acceso a la justicia de las mujeres y de sus redes masculinas. Muchas gracias a todas y todos. Escuchemos ahora el mensaje del diputado local Enrique Vargas del Villano Gracias. Gracias.